Una multitud anunciaba la llegada de una estrella, una estrella blanquirroja a la que todos querían conocer. Grandes y chicos, hombres, pero sobre todo mujeres, buscaban cumplir su sueño de tener un recuerdo de su ídolo, Aldo Corzo. Y supongo que ya debes tener la figurita de Corzo también en tu álbum. Todavía, yo la tengo. ¿Por qué no la tienes? Hasta que apareció un alma caritativa para cumplir el primer deseo. América Deportes va a cumplir el sueño de Piera, de tener la figurita de Aldo Corzo en su álbum gracias a... Micaela, y mi sueño, Micaela Castro, mi sueño es tomarme una foto con Corzo. Y nosotros después vamos a cumplir el sueño de Micaela Castro de tomarse la foto con Aldo Corzo. Y como reza el dicho al que obra bien, bien le va, fuimos en busca del segundo deseo. Micaela, ¿qué se siente conocer a Aldo Corzo? Estoy muy emocionada. ¿Terviosa? Sí. ¿Promesa cumplida? Muchísimas gracias, América, por haberle la foto con Corzo. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo quería mucho y que ojalá que ganara el Mundial. Y en ese mar humano, una señorita con unos anillos nos llamó la atención. Y es que el ingenio de las fans no tiene límites cuando se trata de demostrarle cariño al ídolo. ¡Vamos a la Lucia! ¡Vamos a la Lucia! ¡Gato! ¡Te juré voy a llorar! Le acabo de pedir matrimonio. ¿Y qué te dijo? Me dijo que gracias y que en verdad lo agradecí un montón y me recibió el anillo. Ay, no sé, pero yo mañana El domingo lo voy a ir a ver al estadio Y voy a estar con un cartel gigante Que ya soy tu esposa ¿Qué se siente ser la esposa de Ando Corzo? Es lo mejor del mundo, te lo juro Voy a llorar de la emoción Matrimonio de la vista A su madre, yo pensé que era Yo sabía que la chica era besada Tiene un sueño, pero tanto así Así es No sabes lo que es casarte, hijita Vamos a la pausa comercial Y después de la pausa tenemos